El problema 9998LitCode que se llama MaximumBinaryTree2 Este problema es, bueno, obviamente es continuación del anterior de MaximumBinaryTree En este caso, la explicación es un poco confusa Pero de lo que trata es que tenemos un MaximumTree Un MaximumTree es aquel que todos los nodos hijos tienen valores menores al nodo raíz No importa si están a la izquierda o derecha Entonces, de lo que trata es que aquí nos dan una explicación extraña Que no entiendo bien Pero lo único que hay que hacer es insertar un valor en ese MaximumTree Bueno, y que es un BinaryTree también Que satisfaga las condiciones de un MaximumTree Entonces, por ejemplo, en este caso nos dicen que hay que insertar el 5 Y como el nodo más alto es 4 Pues simplemente el 5 le pegamos todo el árbol que teníamos y listo No, en este caso, por ejemplo, hay que insertar el 3 Y el 3 pues hay que meterlo hasta por acá Y así, ¿no? Entonces, es un problema muy fácil Lo que hay que hacer es que, bueno, primero si root es nulo Tenemos que insertar este valor de alguna manera, ¿no? Entonces, return Y listo, ¿no? Si no es nulo Entonces tenemos que ver si el Si root.val es Menor que val Si es menor que val Entonces, lo único que tenemos que hacer es TreeNode Node es igual a new TreeNode Val A nodeLeft le pegamos el root Y regresamos Y regresamos Y listo Y si no es así Entonces, lo que hay que hacer es Return Insert Entonces tenemos que, pues, ir explorándolo Desde la derecha Y me parece que este es todo el problema que hay que hacer Vamos a ver si funciona No funciona por esto Y funciona por esto Y funciona por esto Y funciona por esto Y funciona por esto No funciona para este ¿Por qué no funciona para este? Estamos tratando de meter 3 Y solamente estamos Sacando el 3 Ah, no Aquí me equivoqué Es root.write Listo Y listo Esa es la La solución del problema Este fue un descuido Que tuve Si, obviamente Solamente estoy regresando Del derecho Este Y pues ya es todo Y listo Y listo Y listo